Marta, Marta... Mamá querida, ¿qué haces acá? Le estoy dando compotita a Eduardito. ¿Cómo que hago acá? ¿Cómo que hago acá? Si yo soy como la dueña de esto, Marta. Yo tengo más horas de hospital que Favaloro. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Pero mamá querida! ¡Ay, qué hiciste! ¡Qué hiciste, Marta! Pero mirá lo que hiciste. Mirá, pobre Eduardo. Pobre, pobre Eduardo. Así que Eduardo es pobre. Entonces, ¿qué es para mí, Marta? Pero, mamá, mamá no te alcanzó con empujarlo en el pozo del ascensor. No seas yegua, Marta. Lo empujé creyendo que era vos. ¿Qué? ¿Vos me querías tirar a mí, mamá? Sí, Marta. Vos sabés cómo es la arteriosclerosis. Una se la agarra con los que más quiere, Marta. Dejame que te dé una patada en el culo. ¿Qué? Así te demuestro cuánto te quiero. Dame, Marta, Dios, que tengo que cuidar a Eduardo. Claro, tengo que cuidar a Eduardo. Vos vas a cuidar a este pobre hombre. Si vos no te sabés ni cuidar a vos misma, Marta, por favor. Por favor. Le dijeron que se va a morir ya. A los enfermos hay que decirles la verdad. Querido, te lo digo yo, que soy la voz de la experiencia. Pero, mamá querida, no, por favor, no lo asustés. No le hagas caso, Eduardito. No es así. Decime, vos no te podés ir a casa, mamá. Andate a casa. ¿Me estás echando, Marta? Me vine arrastrando por esta ciudad de mierda, con todos los baches que hay en la calle, para ayudarte. Y la señorita me echa de acá. Claro, sos una desagradecida vos. Vos vas a ir al infierno, derecho a la tira de mierda. Marta, no necesito tu ayuda. No necesitas mi ayuda. Andate. No necesitas mi ayuda y no sabes ni qué hacer. Con esta chata, esto es la chata. ¡Solta la chata! ¡Sos una asquerosa! Le tiraste toda la meada al ser. Pero te pido, pobrecita. Pobrecita, como le... ¡No le soques! Pero le tengo que... ¡Se muere! Esto le va a hacer más a la cama. ¡No, que se muere, se muere, mamá! ¡Ay, Dios mío! No se va a morir, no se va a morir. Mamito, querido, ¿qué estás haciendo? ¡Mamá, no! ¡Salí de acá! ¡Se muere! ¡Aquí va para atrás! ¡Anda para atrás! ¡No, no, 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 no! Mirá, ahí te lo reviví. Ahí te lo reviví. ¿Cómo te sentís? ¡Sóltame, Eduardo! ¡Mamá, ayúdame! ¡Me está orcal, me está orcal! ¡Sóltame! ¡Se está vengando! ¡Se está vengando! ¡Sóltame, me gato, mamá! Martita querida, me tengo que ir. ¡Sóltame, querido! No quiero interrumpir tu intimidad, Martita querida. Eso sí. Marta, oíme. Antes de meterte en la cama, sacale el termómetro que le metí en el culo. Y si querés llorar, tenés que mirar el otro canal. ¡No, no, no! ¡No, no, no!